Porque los amparos de este tramo no tienen ningún sustento, es nada más estorbar, es como los legisladores, ya vieron lo que resolvió, huélgale legislación. Moratoria, lo repito, si no van a legislar, que esa es su función principal, si declaran moratoria a legislar, pues que dejen de cobrar, y ya cuando quieran legislar, que lo anuncien. ¿Quién anunció esto? ¿No tienes ahí la imagen? Pero vamos a ver lo que acordaron, por dónde puede entrar, si por la Cámara de Diputados o la Cámara de Diputados, las dos, la reforma electoral que hace falta, y el que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa, para que no suceda lo que sucedió con la Policía Federal. Y la Guardia Nacional está funcionando bien, porque tiene ahora la dirección, la tutela de la Secretaría de la Defensa y de la Secretaría de Marina. ¿Y por qué es importante que dependa de la Secretaría de la Defensa? Porque hay disciplina. Entonces, ellos, los que no quieren que se proteja el pueblo, porque están protegiendo a delincuentes, lo que quieren es que la Guardia Nacional dependa, ya sea de la Secretaría de Seguridad Pública o de la Secretaría de Gobernación, para que un civil como García Luna sea el que maneje la Guardia Nacional. Entonces, ¿qué quieren un García Luna en la Guardia Nacional? Hemos tenido prácticamente acusaciones por excesos de violación de derechos humanos en la Guardia Nacional. Unos momentos después. A ver qué dicen. Es respuesta a la petición ciudadana. Hemos firmado la moratoria constitucional. Marco Cortés, el gobierno de Morena se ha dedicado a atacar y destruir programas, solo por capricho autoritario, porque yo soy un peligro para México. Entonces hay que defender la Constitución. Otro partido. Ante la urgencia de preservar nuestra república, va por México, ha firmado la moratoria constitucional para no aprobar ninguna iniciativa de reforma planteada por Morena y sus aliados. Ojalá y hoy salgan a ratificar la denuncia. Porque nada de esa simulación de que los líderes o dirigentes dicen moratoria constitucional y algún diputado o senador de estos partidos dicen no, 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 eso no. Necesitamos una definición que hoy nos digan. Gracias. Gracias.